Al menos 17 días de vacaciones tendrán los alumnos del Sistema Educativo Público Nacional, informó la vocera del gobierno, Rosario Murillo. A partir del sábado, es decir, mañana es el último día, 4 de abril, vamos al receso de Semana Santa. Y ese receso va hasta el viernes 17 de abril, en el que los docentes regresan al trabajo para continuar o para preparar las condiciones en los centros de estudio, de manera que continuemos con la atención educativa de calidad. Los estudiantes regresarán a clase, las y los estudiantes, el día lunes 20. A ver, salimos a partir del viernes, o sea, sábado 4. Los maestros regresan el viernes 17 y los estudiantes regresan el lunes 20, en el nombre de Dios. Por su parte, el catedrático Ernesto Medina recomendó a las autoridades aprovechar este tiempo libre para actualizarse en términos de educación a distancia, por si la pandemia del coronavirus se extiende en el país. Viendo el comportamiento que ha tenido esta pandemia, estas próximas dos semanas van a ser cruciales para Nicaragua. Y deberíamos de prepararnos, y el sistema educativo debería prepararse, para que en caso de que ocurra lo que está ocurriendo en todos los países donde se está desarrollando esta pandemia, se tomen las medidas que permitan atender a los niños en caso de que no se pueda regresar a clase después de las dos semanas de receso. El ministerio tiene muchas cosas que preparar, que atender, comenzando primero por garantizar la alimentación escolar a los niños, aunque las escuelas estén cerradas. En estas dos semanas deberían de hacerse los preparativos y organizarse para garantizarle a los niños y a su familia alimentación en caso de que no se pueda retornar a clases. También deberán de hacerse algunos esfuerzos para que sobre todo los jóvenes de años superiores puedan de alguna manera estar ocupados con el avance de su ciclo escolar. Marcos Medina, Noticias 12.